Hola que tal amigos bienvenidos a este tu canal quiero cake Hoy vamos a hacer estas ricas y deliciosas Mangonadas o chamolladas o mangoneadas como tu las conozcas La verdad estan super ricas y super picositas Si quieres aprender como hacerlas y quitarte un poquito el calor Sigue viendo ese tutorial Y los ingredientes que preparas para estas mangonadas son 6 mangos medianos, 2 tazas de jugo de mango, 4 limones, 1 taza de azúcar o miel 4 tazas de hielo, chamoy, tajín, chilito agridulce Todo esto es al gusto Y vamos a asegurar que nuestros mangos esten super maduros Es decir que esten aguaditos o blanditos No importa de que mango estes usando simplemente asegurate que esten super maduros De lo contrario pues no van a estar tan dulces o tan ricas las mangonadas Vamos a comenzar pelando nuestros mangos o quitándole la cascara como tu gustes Tu tienes tu estilo, yo tengo el mio y aquí lo haces a tu estilo Entonces vamos a hacer eso y luego las vamos a partir Le vamos a quitar lo que es el hueso o la semilla Y eso es para ayudarle a nuestra licuadora o nuestro bullet Licuar todo fácilmente Entonces vamos a cortar todos nuestros 6 mangos y ya regresamos Y bueno aquí ya tenemos todos nuestros mangos super cortaditos Y listos para comenzar a licuar todos los ingredientes Y en la licuadora vamos a poner las tazas de jugo de mango Aquí estoy poniendo solamente una porque la bullet no es tan grande como la licuadora Pero eso me hace más fácil usar la bullet Entonces estoy haciéndolo en partes Aquí le estoy agregando el limón entero Obviamente solamente el jugo Y vamos a ponerle Yo en este caso le puse miel Le puse dos cucharitas más o menos Aquí todos los ingredientes son al gusto honestamente Porque aquí depende de ti si te gusta más mango Si te gusta más azúcar Si te gusta más salado O no sé lo que tu gustes Esto es muy divertido Porque lo puedes hacer totalmente tuyo Entonces vamos a seguir poniéndole lo que es el mango Y no se te olvide también poner las dos tazas de hielo Si es que los quieres hacer como tipo smoothie Que es honestamente lo que me gusta Mi favorito Porque te lo puedes tomar con el popote Y es súper más fácil de probar todos los sabores Y bueno aquí ya vamos a licuar todo Asegúrate de mover el bullet o la licuadora Para que todo se mezcle Aquí ya vamos a probarlo Si es que le falta azúcar Le vamos a agregar O lo que tú gustes Yo aquí en mi caso Si le echa más azúcar Después de la miel Porque no estaba tan dulce Es por eso de que queremos nuestros mangos Súper súper maduros Y bueno aquí volvemos a batir Nuestra mezcla de mango Para asegurarnos que todo se incorpore completamente Entonces ya que está todo listo Pues simplemente vamos a Si gusta lo puedes probar Y si no así queda Entonces lo que vamos a hacer En el vaso que lo vayas a servir Vamos a A ponerle El Chamoy Así como puedes ver Aquí es al gusto Totalmente Igual le pusimos Le puse el tajín Al igual que el chilito Agridulce O miguelito Yo no encontré Pero si te encuentras Pues mucho mejor Entonces Así Llenamos las paredes De todo esto Y vamos a Vaciar O poner Pues la mezcla Lo que es nuestra mangonada Así súper Sencillo Nada de dificultoso Y bueno A la otra parte Yo decidí hacer La chamoyada Me imagino Que así es Entonces simplemente Pues a la Mezcla que ya licuamos Del mango O la mangonada Simplemente le vamos a agregar Lo que es la Chamoy El chilito Y el tajín Y le volvemos a poner Un poquito más de hielo O mango Si gustas Y lo volvemos A licuar Así de sencillo Y súper rápido Y bueno mis amigos Así fue como quedaron Nuestras mangonadas Mangoneadas Chamoyadas Como tú gustes Y la verdad Se ven súper ricas Súper picocitas Y súper refrescante Ante nada La verdad La verdad Se los recomiendo Están muy ricas Y como puedes ver Aquí Le eché un poquito De trocitos De mango Arriba Y para diferenciarles Pues obviamente Le puse chamoy Y chilito arriba A la que es Nuestra chamoyada Y se ve Deliciosa Me muero por probarla Así que Vamos a probar Y bueno Aquí voy a probar Primero La chamoyada Y la verdad Que Está súper picocita Súper rica Si eres amante De todo lo picocito Todo lo rico Como digo yo Entonces Esta va a ser Indiscutiblemente Tu favorita Porque tiene Unos sabores Riquísimos Y te pica La lengua Entonces Esta va a ser Tu favorita Pero si lo tuyo Es más dulce Más rico Y más agradable Sin toda la picazón Entonces La mangonada Va a ser tu favorita Porque aquí Obviamente Le pones el Chamoy Y el chilito Que tú gustas Y no vas a ver Tan picoso Como la otra Entonces La verdad Aquí Tú eliges Cuál es tu favorita La mía Es la chamoyada Indiscutiblemente Pero las dos Me las tome Así que Super rico Y aquí Como me sobro más Entonces Vamos a Hacer los vasitos Congelados Porque también Las puedes hacer Congeladas Si tú gustas Entonces Pues simplemente Pones aquí El palito Yo usé Tape Para que Se mantuviera El palito Y no tener que esperar Dos o tres horas Para insertarlo Y el día siguiente Así fue Como quedaron Nuestras Chamoyadas O mangonadas Congeladas En vasito Y obviamente Con El palito Entonces Aquí si las quieres Servir Le puedes poner Chamoy Más limón Más chilito Aquí todo Es tu opción Tú eliges Y la verdad Salieron Súper ricas Pero Mis favoritas Son las Chamoyadas Que son frescas O tipo smoothie Como puedes ver Aquí saben Riquísimas Saben igual Porque es la misma Mezcla Pero no olvides Disfrutar Todo lo que haces Así como yo Disfrute en Hasta lo Cuídate mucho Que Dios los bendiga A cada uno De ustedes Si te gustó Este video No olvides De compartir Dale una manita Arriba Y suscribirte Hace tu canal Quiero Cake No olvides De visitarnos En Facebook Instagram Y Twitter Como Quiero Cake TX Yo soy tu amigo Junior Progresivo No olvides De regresar Porque sube Tutoriales Completamente nuevos Todos los martes Solamente Para ti